Javier tiene 27 años más que su hija Nuria. Dentro de 8 años la edad de Javier doblará la de Nuria, la de su hija, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene cada uno? Se podría desarrollar con cuadritos o también así nomás, a ver, así nomás, sin cuadritos. Javier tiene, o sea, Javier, ¿qué le vamos a colocar? J, 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 la edad de Javier tiene, o sea, igual a, ahora, 27 años más allá, o sea, Javier le gana por 27 años, entonces, si le restamos esa edad por la que le gana, va a quedar igual a la que tiene Nuria, ¿verdad? Ahora sí, o sea, le ganaba por 27, le restamos eso y ya queda igual. Ahora, dentro de 8 años la edad de Javier doblará, dentro de 8 años, en el futuro, o sea que vamos a sumar 8. A Javier le sumamos 8 y también a Nuria, a todos, ¿verdad? Ya está. ¿Qué va a pasar dentro de 8 años? La edad de Javier doblará, o sea, va a ser el doble. Ponemos entonces igual, doble es multiplicación por 2. A quien va a doblar la edad, acá está, a la de Nuria, a Nuria también en el futuro, ¿verdad? Acá está, doble, doblará su edad. Acá haremos que quede una sola letra, podemos hacer que sea N, ¿de acuerdo? N, o si no, también J, para que sea J, de acá tenemos que hacer que J quede solito, o sea, menos 27, lo mandamos al otro lado y pasa así como más 27, cuando se traslada, y listo. Acá sería J, allá, acá está J, entonces le ponemos todo esto en vez de J, N más 27. Más 8, y acá multiplica 2 por N, 2N, más 2 por 8. Ahora, los números a un lado, acá puedes aprovechar y sumas, 27 más 8, 35, más 16, se traslada y cambia de signo a menos 16. Los N acá, acá hay un más invisible, cuando se traslada, se traslada con menos. Ahora acá, 35, menos 16, 19. A 12N le quitas N y queda solamente N, N sería 19, falta J. Acá reemplazamos, J es N más 27, N es 19, y le sumas el 27, queda 46. La pregunta, ¿cuántos años tiene cada uno? Primero, a ver, cualquiera, a ver, Javier, por ejemplo, Javier tiene 46 años, ahí está, ¿verdad? Ahora, ahora su hija Nuria. ¿Cuántos años tiene? N, salió 19, o sea, 19 años y ahí termina. Si no, también Stay. En salió 20, 말고, al final de la semana. jujame una primeraaison. Evidente! nutrient! Gracias.